El artículo 192 del dictamen, si bien pretende hacer creer que se tomará en cuenta la voluntad del usuario para la contratación, lo cierto es que resulta totalmente contrario, teniendo en cuenta que en el último párrafo del artículo en mención, deja abierta la posibilidad de que los concesionarios puedan modificar las cláusulas del contrato, lo que por ende puede utilizarse en beneficio de estos últimos y dejando un pobre aviso sin agotar los diversos medios de notificación al usuario, sin señalar que en todo caso lo que debería recabarse sería el consentimiento del usuario de forma escrita sin mediar ventajas contractuales redacciones oscuras de complejidad técnica que no permitan al usuario comprender las modificaciones al contrato. En cuanto al artículo 200, el servicio de retransmisión o relevo hace posible que a través de una operadora o centro de relevo, una persona con discapacidad auditiva o oyente que comunique pueda utilizar los servicios de retransmisión que se accede a la página de internet del centro de relevo, ya sea desde el domicilio, desde alguna caseta o de acceso a internet. Al conectarse con el centro de relevo, la operadora marcará a la otra persona para que se establezca la comunicación. La operadora lee el texto de la persona con discapacidad auditiva o habla y la persona oyente lo escucha y responde. En respuesta, es la transcrita en el texto que una persona con discapacidad auditiva pueda leerle y continuar con la conversación. Estos servicios deberán financiarse con todos los medios de cobertura universal, partidas presupuestales, ingreso por sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En virtud, propongo adicionar a las fracciones al artículo para que pueda quedar en los siguientes términos. Fracción novena, a que los teléfonos o casetas públicas y cabinas de internet se coloquen a una altura entre 90 y 120 centímetros del piso, que tenga controles de volumen y sean compatibles con los dispositivos de ayuda, así como que tengan avisos y teclado con sistema braille. También solicito la incorporación de la fracción décima a que se establezca el servicio de relevo de comunicaciones sobre el protocolo de internet en términos del artículos. Los centros de relevo deberán formar parte de la política de inclusión digital universal, debiendo habilitar los sitios públicos para que cualquier persona pueda acceder a los servicios de retransmisión en dichos sitios públicos o bien desde sus domicilios. Para el financiamiento de la instalación y operación del centro de relevo se propondrá utilizar los fondos de cobertura universal, dos, los ingresos derivados del uso y aprovechamiento y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, tres, partidas presupuestales destinadas a dicho fin, cuatro, donativos del sector privado y social, así como de organismos internacionales, quinto, los ingresos recaudados por múletas impuestas por el instituto, sexto, en su caso, los ingresos derivados de obligaciones de cobertura universal al calvo de concesionarios. El centro de relevo deberá tener estrictas políticas de privacidad. Artículo 237 tiene que ver con la armonización a la propuesta de modificación que establece el artículo 89 para permitir la comercialización con publicidad a los medios sociales para poder así tener garantía de que se les permita subsistir e intervenir en la administración mediante el mejoramiento de contenidos entre muchos beneficios más. Razón por la que propongo que esta modificación de este artículo se fije entonces en este artículo 237 los porcentajes convenientes a estos fines. Artículo 247. El aumento en producción nacional impulsará el empleo, difusión, crecimiento y competitividad interna, permitiendo además tener en él un programa de contenidos acorde a la cultura, a la sociedad y al contexto actual. Se propone la modificación de este artículo para incrementar el porcentaje de programación nacional que los concesionarios de radiodifusión haga uso de un 20% al 30% para fijar un porcentaje que permita un crecimiento sostenido anual de la producción nacional y que merezca el crecimiento de publicidad a los concesionarios de radiodifusión hasta dos puntos porcentuales. En tarvitud solicito que se incorpore la redacción de propuesta que garantiza que sea más del 30% de la programación. Y el artículo 248 con este término, además de lo arbitrario que resulta este esquema de autorización, el programa que tiene con relación directa al tema de los contenidos es un concepto de producción independiente, pues la definición que hace la iniciativa del Ejecutivo es tan laxa que cualquier productor vinculado con los concesionarios comerciales podrá facilitar a los operadores este beneficio. En contrasentido, todo lo anterior no significa ningún incentivo o para las audiencias, sino sólo para el concesionario. De ahí, la necesidad de introducir en todo caso una definición de producción nacional independiente que desvincule claramente a quienes pueden estar identificados en esta categoría con los concesionarios de tal suerte que coincida como tal a la persona física o moral que no tiene participación accionaria o vinculada directa o indirectamente con un concesionario de radio y televisión y que produce obras audiovisuales a nivel nacional y regional. Artículo 261. En apego al principio de la publicidad, el hecho de sólo considerar y depender de una página electrónica para la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva hace endeble la observancia de este referido principio. Por ende, vulnera el derecho no sólo del afectado, sino el derecho de las audiencias en general de informarse respecto de tales recomendaciones, aunado al que en el artículo es omiso en referir la vigencia de la publicación de dicha recomendación dentro de una página electrónica. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada.